bueno familia ahora nos vamos a otras cosas que son todavía más espectaculares en las que las propias escaleras son una cascada de agua termal por ahí abajo y estas son las famosas de la foto no sé si habéis visto una foto de las de las cosas aquí en tolantongo pero son estas buenas seres extraños buenos es extraños hoy estamos en un sitio que es una locura no parece ni que sea real estamos en tolantongo en las grutas vamos a desayunar vamos a rellenar la barriguita de carmencita y quiero deciros que tenemos un paisaje espectacular desde donde estamos nosotros alojados y que hace bastante frío y mirad cómo vamos hace frío tú no puedes no puedes hablar de frío cuando vamos se miden nudos en diciembre es que es muy raro porque vamos tapados por aquí mira pero enseña las piernas y vamos en chanclas y la gente iba con chaqueta y con gorras pero qué le pasa aquí a la gente está abierta pues venga vamos es que tenemos que comprarnos unas unas chanclas de estas para el agua unas chanclitas impermeables que viene a blur problema de todos los días no encuentro zapatos de mi talla este sí no este me quedo con este el 30 es el 30 no carmen aquí viene riéndose de mí porque le he preguntado si llevaba las uñitas de los pies yo bien porque siempre me gusta regalármela pues llevo uñas de lagarto o no y me dice no las llevas bien y no sé por qué se ríen me preocupan ese tipo de cosas no pero que me ha hecho mucha gracia hostia no que por aquí no se va no puede ser el restaurante está aquí es esto vivo vivo en otro mundo claramente aquí está en un sitio donde todo el mundo va bien vestido obviamente no con chanclas y menos con este pantaloncito mira el pantalón de del antojo bueno se les extrañó en vez de desayunar vamos a comer a las nueve de la mañana son las nueve y veinte de la mañana y nos hemos pedido tremendos platos de milanesa yo no sé lo que me está pasando aquí pero me estoy trastornando no pero necesitamos energía porque hoy vamos a hacer un montón de actividades pues tomas primeros limones hoy vamos a hacer un montón de actividades bastante que implican bastante esfuerzo físico como los de tumbarse así y relajarse no pero vamos a hacer actividades de senderismo vamos a nadar vamos a pasar por puentes y iremos a la tirolesa exacto no vamos a parar porque queremos grabar los un montón de vídeos así que vamos a comer fuerte para no tener que estar parando a comer todo bueno familia soy cresta del payaso de los simpson mira llevo pantuflas podría dormir de pie prácticamente llevo unas barcas y carmen no para de reírse de mí es que me hace gracia la de cristal payaso después de haber desayunado para para dos años yo diría porque vamos la milanesa que nos hemos comido no era ni medio normal eso ha sido nuestro desayuno enorme vamos a ir a buscar las esposas por favor quiero que hagáis un change de estos rg de tom de pedir firmas para que carmen se quite de una vez la camiseta que se compró de los simpson o eso o tendré que comprar otra no pero enseña enseña la parte de atrás por si alguien no la ha visto es que no se la quita nunca 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 como el abuelo simpson nunca muerto 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 bueno familia en esta zona hay como 25 o 26 pozas termales pero nos vamos a ir a la zona de allá en la que hay como 44 o 45 o sea es una barbaridad no desde luego y el agua está calentísima crees que las vamos a poder probar todas bueno familia vamos a dejar estas botas a un lado y tenemos otras para allá pero mirad que vistas más bonitas no 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 parece de mentira hay ahí está el puente colgante que pasaremos después ah por aquí wow ah claro gente Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Así es. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí. Gracias. Gracias. Así es. Una. Gracias. Así es. Gracias. 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 Gracias.